Bro, ¿cuál es la posición más importante del fútbol? Obviamente el nueve, bro. O sea que el tier list de hoy es el tier list más importante en la historia del canal. Así es, tier list de los mejores nueves del mundo en la actualidad. Estaremos calificando a los mejores nueves de Europa en estas cuatro posiciones. El peor tier que tenemos son fraudes, o sea, estos son nueves que simplemente no dan la talla, cumplen su trabajo, nueve que por lo menos cumplen con algo, ¿cuál trabajo de los nueve? ¿Mete goles? Aquí alguno ha metido algo. Élites, ya nos vamos acercando al número uno, que el primero es el nueve, el nine. Vamos a ver cuál de todos es el mejor. Recuerden que siempre en el tier más superior siempre solamente ponemos uno, así que empecemos. Griezmann, tú hacías algo, Griezmann no está a nueve. Griezmann realmente no es nueve como tal, pero la temporada pasada en el Atlético metió más de 20 goles. Yo lo pongo en élite a Griezmann. Es un delantero de élite. Yo evidentemente lo pongo en élite a Griezmann. Creo que aún con el fichaje de Julián Álvarez y con Zorloth, sigue siendo el mejor delantero de Atlético de Madrid. Sigue siendo el mejor delantero de Atlético de Madrid, estoy de acuerdo. Seguimos con Harold Kane. ¿Dónde ponemos a Harry Kane? Para mí ya llegamos al mejor nueve, a la élite. No, no, no. Harry Kane la temporada pasada jugó 45 partidos, metió 44 goles, dos asistencias. No ganó absolutamente nada, ganó experiencia. Que aún así... No gana nada en el Bayern, es un récord la verdad. Pero bueno, se enfrentaron a lo invisible de Xavi Alonso. Es goleador, sabe pasar. Es asistido. Sabe driblear, tiene cosas de Griezmann, tiene cosas de Haaland. Pero tiene lo más importante del fútbol. No tiene grandeza, loco. Tú dices que no tiene grandeza. La grandeza, ¿qué es grandeza? No es subjetivo. Carrear al Tottenham no es grandeza. Mete 31 goles en la Premier League con el Tottenham. Pero Carrear, realmente. ¿Quién fue que llegó a ese Tottenham a la final de la Champions? Fue Lucas Moura, ¿eh? No, Lucas Moura desapareció en la semifinal. Es lo que digo. ¿Y quién es que puso al Tottenham en Champions? Harry Kane. Harry Kane es el mejor jugador de la historia del Tottenham, hermano. Sí, seguro. También te digo, el Tottenham. Un equipo donde pasó Bale, donde pasó Modis, donde pasó Bain. Ah, no, pues tú mentiste. No, que te quede mentir. Es el mejor jugador de la historia del Tottenham. Lo que pasa es que Bale ha madurado como tres años y Modis duró como tres. Ah, ya, yo me dijiste que pasó. El mejor jugador de la historia del Tottenham. Yo lo tengo que poner el Elite. Mira, no, o sea, porque al final hay que ponerme el mejor. Yo le pongo el Elite y tú no lo vas a poner por detrás de Griezmann, el Barbarazo. Ah, no, o sea, yo lo puse ya, o sea, yo lo puse detrás de Griezmann. Claro que tiene que ir por delante del fraude de Griezmann. Julián, mira, de si el Elite estoy comprando la narrativa. En realidad, él cumple su trabajo. Mira, Julián Álvarez la temporada pasada jugó 54 partidos, metió 19 goles, 3 asistencias. Son buenos números, en verdad. Pero son muchos partidos. O sea, tiene 36 partidos, 11 goles en la Premier League. Muchos de esos partidos, bueno, no muchos, pero la gran mayoría inició, ya que él fue titular cuando no estaba de Bale. Calanta lesionado. Digo, exacto, de Bruin. Metió 5 goles en Champions, 11 en la Premier, 1 en la F-Cup, 2 en el Mundialito de Clubes, 9 asistencias en la Premier League. Mira, yo lo puedo acumular su trabajo. Elite no es. Fraude no es, pero Elite sin duda no es. El primer fraude, Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Fraude total. Un impostor del fútbol. Literalmente. El que hizo que Cristiano salga llorando en el Mundial de Qatar. O sea, fraude. O sea, yo no puedo creer que Fernando Sanz decidió banquear a Cristiano por un fraude como Gonzalo Ramos. Ojalá agrega otro tir, paponete. Erling Haaland. Llegamos a la p...ta cabra. Llegamos al mejor 9 que nuestros ojos han visto. El eterno padre de Suárez. El eterno padre de Lewandowski. El eterno padre de Benzema. No, mira, ahora mismo, en la actualidad es el 9. O sea, el 9. Erling Haaland. 45 partidos de la temporada pasada, 38 goles y 6 asistentes. En la Champions solo metió un gol en Matamata y fue en octavos y fue un gol al Copenhagen. Al Copenhagen. En el Etihad. Al Copenhagen. Contra el Big Six en la temporada le metió 8 goles y transistencia. Que de esos 8 goles y transistencia, 3 goles y una asistencia de forma en United. Que no quedó en el Top 6. Está bien. Se perdió 7 partidos de Premier. 6 por lesión, 1 que fue banca. Muy bien. No hizo nada versus el Sevilla en la Supercopa de España de esa temporada. Se perdió el Mundial de Clubes por lesión. Nada en la Community Shield versus el Arsenal. Se perdió la semifinal de la FA Cup versus el Chelsea por lesión. La lesión, ajá. Nada versus el United en la final de la FA Cup. Nada versus el Madrid en cuarto de Champions League. Aún así, 225 goles y 51 asistencia en 282 partidos con 24 años. Tiene 90 goles con el Manchester City en dos temporadas. Para que tú entiendas un poco en comparación. 20 goles en dos temporadas, por favor. Ronaldo Nazario, que se retiró y para mucho el mejor no de la historia, tiene 309 goles. Y Haaland tiene 225. Ahí entra muchas cosas, porque 7 de esos goles, de esos 300 de Nazario, fueron en un Mundial que fue el Balón de Oro. Él es mejor que Harry Kane. Harry Kane, ¿quién es el mejor 9? Haaland o Harry Kane? ¿Quién metió mejor que Haaland esta temporada? Pero Haaland es mejor. ¿Qué? Tú dijiste Harry Kane, pero Haaland es mejor. Yo creo que dije Harry Kane, pero sí, Haaland. Haaland es mejor que Harry Kane. Haaland es mejor que Harry Kane. Sí, si yo tuviera que tuve 9 en mi equipo, yo tuviera Haaland. Es que es muy letal. ¿Cómo tú metes 90 goles en dos temporadas? Y mira que Haaland a mí no es de mi devoción, pero yo pusiera Haaland. Yo creo que Haaland hasta ahora sí el primer. Vamos a ver si queda algún 9 que pueda tumbar a Erling Routh. Este es seguro, ¿no? Darwin Núñez. Loco, mira, si ese pan no está al lado de Gonzalo Ramos, yo me salgo de todo. A ver, ¿por qué Darwin Núñez no es un absoluto fraude? Porque lo primero es jugar en el Liverpool. Es lo primero. ¿Y qué pasa cuando Haaland a jugar al PSG? El PSG llegó a ser infinal de Champions la temporada pasada, el Liverpool no. Y el Liverpool. El Liverpool estaba en Europa League. Él tiene seis Champions. Pero hace pila. O sea, tú dices jugar en el Liverpool. Te digo, Haaland a jugar al PSG. Juega en el Liverpool. Es titular en el Liverpool. No es titular en el Liverpool. Es titular en el Liverpool. No es titular en el Liverpool. Es titular en el Liverpool. En sus últimos trece partidos solamente metió un gol y nada más fue titular en los últimos... Trece partidos? ¿Qué cuentan en sus trece partidos? Trece partidos de la Premier League. En los últimos siete partidos él solamente fue titular una vez en el Liverpool. O sea, que no es titular en el Liverpool. Él perdió la titular. En los últimos siete partidos de Liverpool no fue titular. Perdió la vaina con un club. Un tipo que contó 100 millones de euros, hermano. El fichaje más caro en la historia de Liverpool. Pero por el mercado que el día de hoy. Hermano, pero por el mercado del día de hoy Chua Mení contó menos. Camavinga contó 30. Chua Mení contó 100 millones. Mbappé contó cero. Chua Mení contó 100 millones. Chua Mení contó 80. Con 20 en variable. Pero todavía esas variables no se han pagado y las de sí. Seguro él la cumplió todas porque con esa variable era ganar la Champions. No, no te digo 100 millones contó a Luis Núñez, hermano. Primer jugador de la temporada pasada en llegar a doble dígito de toda la élite europea. Fue el primero. No, Beníjano llegó antes, no. No, fue... En doble dígito, o sea, que 10 goles. 10 goles de asistencia. Ok. Y no es fraude. O sea, ¿cómo se lo pone al lado de Gonzalo Ramos? Gonzalo Ramos no tiene la mitad de número que tiene este tigre. Que Gonzalo Ramos no tiene la mitad de número que tiene este tigre. No. Gonzalo Ramos tiene 18 goles de asistencia. Gonzalo Ramos tiene 14 goles de asistencia. O sea, tiene 4 goles menos que él. No hubo ningún delantero esta temporada con más de 900 minutos que tuvo más disparos por cada 90 minutos que Darby Núñez. Que fueron 4.75, que es un buen chance. O sea, es una buena... un buen dato. Ajá. Pero el tipo tan malo que la conversión de su tiro, de su tiro en Liverpool fue 11%. No va a ser lo que 11%. O sea, de cada 10 tiros él metía uno. Y además de eso, dime algo bueno de Darby Núñez, por ejemplo. Que él tiene bueno. Porque obviamente él no mete goles. Él es malísimo. Dime algo bueno de Darby Núñez. Que él tiene bueno. Ahora cuando le pongamos el tiro y seré el jugador más rápido de todos los que están ahí. Perfecto. Si un jugador tan rápido se obedece en sus beneficios, ¿por qué el jugador con más offside de la Premier League? Por eso. Por lo rápido que... No, al revés. Si tú fueras rápido es porque él tiene un bajo IQ. Es porque él tiene un bajo IQ, pero rápido, ¿eh? Sí, pero ¿de qué sirve tu rapidez si tú eres el jugador más offside de la Premier League? Bueno, pero si tú tienes ¿cuántos años que tienes? 33 offside de la Premier League. Tú tienes que entender que son 33 veces offside de 38 partidos en las que él solamente fue titular 22 partidos. O sea, es una locura eso. O sea, es que todo lo que yo te vi en Darby Núñez, loco, me hace decir que este tipo es muy malo. Está bien. Él tuvo 47 big chances, o sea, chances que no se lo creó. Él tuvo 47 chances que le cayeron a él. Que fueron chances importantes. Y esos 47 chances desde que él llegó a la Premier League, él los ha fallado. Solamente hay un jugador que ha fallado más chances grandes que él. ¿Y Erling Haaland? ¿Y Erling Haaland tiene 90 goles? Tiene 90 goles. Ahora, tú diciendo todo eso que tú dijiste... Es un fraude, Vince. No puede ser fraude. ¿Cómo no puede ser un fraude? Con todo eso que tú dijiste, sigue siendo un jugador... Está bien. Jugó 22 partidos titulares la temporada pasada. Esta temporada va a ser titular porque no hay más nueve. Él es el nueve. Pero la temporada pasada no había otro. Está bien. Pero él intentó... Klopp intentó poner a Gapko, intentó poner a Diego Yota. Tiene que ser fraude. Se puede ser experimentado. Sigue siendo un jugador que es parte de una platilla porque juega, vamos a decir, no es titular indiútiles, pero es de los titulares, es de los titulares. Y como quiera, hizo números de más de 30 goles de asistencia en la mejor liga del mundo. Hermanito. Él no puede estar igual al lado de Gonzalo Ramos, imposible. Bro, él puede estar por encima de Gonzalo Ramos. No puede estar ahí, bro. Los números no son para estar ahí. Loco, para ti... ¿Cuánto hizo Julián? Julián hizo 19 y 12, no fue. Él hizo 18 y 13. Pero es que no es... Yo entiendo, o sea, pero no es solamente números. O sea, 18 goles... Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de Gabriel Jesús. Gabriel Jesús hizo menos de 10 goles. Yo te estoy diciendo lo que él hizo, o sea, el tipo no es bueno. Tiene un bajo IQ. No es verdad que no es bueno. El tipo no... Bro, el tipo que más chance de fallar en la Premier League, el tipo que más offside quedó en la Premier League, un tipo que tú dices que el titular... Perdió la titularidad, hermano. Vamos a decir la gana con Ernesto, pero con Klopp la perdió completamente. Es un tipo que en los grandes partidos no aparece porque en Europa League contra el Atalanta no hizo absolutamente nada y le metieron la mano al Liverpool contra el Atalanta. Le metió gol al Baza. Estamos hablando de una cosa que pasó hace tres años. No hizo absolutamente nada en Europa League. Solamente el Sparta, Prague, que si no aparecía ahí, sabrá dios cuándo. Y contra el Big Six solamente le pudo hacer dos asistencias al Chelsea y una asistencia al United. No le metió gol al Big Six. Sí, pero yo no te lo estoy comparando con estos jugadores de aquí. Pero para mí, Julián tiene que estar próximamente. Es que él bate encima de él. Darvinuño bate aquí. Es que de verdad, ponelo aquí. Tú estás bajando el nivel a Gonzalo Ramos. Para mí, por encima de Gonzalo Ramos. Pero Gonzalo Ramos, loco. Y Darvinuñoz están en un nivel similar. Para mí, él está más cerca de Gonzalo Ramos que de Julián Ramos. Lo que pasa es que cuando tú veas a los otros jugadores que tenemos en la lista, hay que ponerlos a dar cuenta que va a haber demasiado en fraude. Y este no se merece de ahí. Los Futs 5X. Así es. Vayan a Los Futs 5X, vayan a la descripción, dale like al video, suscríbete y ve a 1XB. Registro te recuerda apostar de manera responsable. Mira un fraude aquí. Colomani. Fraude. Colomani, ¿cuál es la diferencia entre Colomani y Darvinuño? Busca el número de Colomani para que tú lo veas. ¿Tú no lo tienes? No, la verdad es que no. Pero estoy seguro que no hizo ni cerca el número de Darvinuño. Él hizo 12 goles y 6 asistencia. Ni cerca. ¿Qué ni cerca? 6 goles menos. Ajá, eso suma al final. Uno hizo más de 30 goles de asistencia y el otro no. Está bien, yo creo que Colomani está en fraude, pero yo creo que Darvinuño es el mejor de los fraudes. No. Cersei. Me encanta que tú estás basando todo el número. Cersei no hizo 30 goles. Yo creo que a Cersei le pongan fraude, entonces. La verdad es que no tengo amor por Cersei. ¿Tú sabes cuántos goles tiene Cersei? No sé los números de Cersei, pero no son muchos. Él no hizo más de 20 goles. ¿Y dónde tú lo vas a poner? En realidad, si uno se va a hacer la tier, él cumplió su trabajo en el Bologna, porque él no era un 9 de área en el Bologna. Él jugaba de 9 de aguantar el balón y pasar a ser la restrema. Sí. Colomani hizo 12 goles y 6 asistencias. Sí, 6, hizo 12 goles y 7 asistencias. Exacto. Uno en el PSG y el otro en el Bologna metiendo la Champions League. Es que hay contextos. ¿Colomani llegó a semifinal de Champions League? Él no era titular. ¿También no fue titular en el Ligue? 22 partidos fue titular. ¿Colomani fue titular? ¿Vende partidos? Está bien. No, mira, Cersei tuvo 33 partidos, metió 12 goles y 7 asistencias. Cersei, que es un jugador que venía del Bayern Múnich, la está rompiendo en el Atalanta, en el Bologna, que digo. Yo lo prefiero a él que a Darwin Núñez, yo tengo que ser honesto, pero a mí no me gusta para nada Darwin Núñez. Yo lo pusieron un poco por encima de Gonzalo Ramos y Paina, pero siento que ponerlo todavía en cumplir con su trabajo, siento que todavía tiene que probarse. O sea, yo siento que yo lo pusiera el primero de fraude, aunque no es un fraude, hay que ver cómo le van a llevar. Alexander Sorloff. Dime el de Alexander Sorloff del Villajar. ¿Qué lo hubieras? Sorloff quedó la temporada pasada a un gol del Pichichi de la Liga Española con 23, creo. Le metió 4 al Madrid en un partido, el último partido de la temporada. La temporada pasada ya con la Real Sociedad no hizo malos números, no de tantos goles, yo estoy seguro que no hizo tantos goles, pero esta temporada le ganó, o sea, su actuación la temporada pasada le ganó su fichaje al Atleti, que es un equipo élite, uno lo quiere o no. Para mí, él es mejor que Julián y Darwin Núñez. No sé si pone los primeros de cumple de su trabajo. Para mí, ponerlo por encima de Julián creo que está mal, loco. Es que yo creo que el atleti te olvida lo bueno que es Julián, loco. No, no, a mí me encanta Julián. Yo te dije, para mí la temporada de Julián... Julián ganó el Mundial siendo titular. Julián ganó la Copa América en esta temporada. Tú me hablas ahorita y me has mencionado del Benfica y de Darwin Núñez. Sí, pero fue porque Darwin Núñez me está hablando de partidos importantes. Pero de Julián hablaba hoy en el número importante que el Mundial. Sí, pero que no entra al Mundial. ¿Pero tú entraste al Benfica ahorita? No entra al Benfica, no entra. Soyloth es un 9 de esos shilling que obviamente no puede estar en élite porque no se compara. Pero tú sabes que cómo no ponerlo en cumple su trabajo si metió 23 goles en la liga. A mí me gusta más Julián que él. Yo no lo puse la última. Marcos Turán. El 9 que en realidad es medio sombra en su equipo porque el 9 que brilla es la otara. Pero yo creo que es un delantero que cumple. Él fue el reemplazo de Lukaku en la mejor temporada que ha tenido Lukaku en su vida pero no lo hizo mal. Marcos Turán hizo 15 goles y 14 asistencias en 46 partidos. O sea, un Darby Núñez de la vida. Es un equipo que juega a doble punta. Es un equipo que juega a doble punta. Se tienen que repartir los goles. Un equipo que hace unos años llegó a la final de Champions. Creo que lo hicimos bien. Aún así, yo lo pusiera en el cumple de su trabajo pero por encima de Darby Núñez por detrás de Sorloth. Probablemente. Oli Watkins. Uff, 27 goles y 13 asistencias. Cuarto máximo de la Premier League empatado con Solanke. 27-13. 27-13. O sea, hizo 40 goles de asistencia en el Aston Villa que quedó en Champions gracias a un gran trabajo de él. 19 goles en la Premier League. Cuarto máximo de la Premier League. Creo que metió gol en la semifinal de Eurocopa, ¿no? Metió gol en la semifinal de Eurocopa. Metió gol en la Conference League. Metió gol cuando estaba tratando de clasificar a la Conference League para clasificar a Aston Villa, de hecho, metió el gol. Luego, yo a él lo tengo que poner primero de cumplir su trabajo. Creo que todavía no lo puedo poner élite. Creo que todavía le falta. si nos estamos basando en temporada pasada, él tiene que estar allá arriba con Griezmann, esa es la verdad. ¿Tú crees? Sí. Oli Watkins. A mí me gusta, para mí no es muy buen jugador. estamos hablando de un jugador que clasificó a Aston Villa Champions, que tenían, que más de 15 años que no clasificaban a Champions, metió gol en una semifinal de Eurocopa con Inglaterra a un buen equipo, fue a Francia, ¿no? Pero es que, ¿cómo tú mides eso? Y después, ¿cómo tú, cuando en este estilo entra Solanqui, ¿cómo tú Solanqui no lo pones ahí arriba? Si Solanqui hizo la misma cantidad de goles que él en Premier, hizo 19. Pero el Bournemouth quedó como décimo. Sí, pero fue parte del Bournemouth de Immanuel Basile. Ir a ola, bueno, ir a ola. Ir a ola. Que jugaron muy bien, específicamente en la segunda parte de la temporada. Y Solanqui, gracias a eso, como tú dijiste ahorita con Sorloth, se ganó un fichaje al tote. Y tú pusieras a Watkins, entonces el último de élite. Yo lo puedo poner. Yo lo pusié el último de élite. A mí me gusta Watkins. Watkins es muy bueno. Yo no tengo problema con eso. Lo que pasa es que para mí, si tú veas a Haaland, Harry Kane y Griezmann, creo que están en una categoría superior, loco. Mira, si nos estamos basando Sol, es que si fuera solamente lo que sabemos del jugador, sí. Pero si es temporada pasada, si es un Tilly de los que hicieron la temporada pasada, él se lo ganó. Pasa que no todos, porque nosotros dijimos 90 goles de Haaland. Si es temporada pasada, Haaland no debería ser Luz, Haaland ganó Premier, que él no ganó nada. Es que yo, en verdad, yo doy mucho lugar a eso, a lo que tú logras con tu equipo, porque tú puedes meter 100 goles y si tú no haces nada. Mbappé, 44 goles y di asistencia en 48 partidos. En la Liga, tú ahorita mandaste a Gonzalo Ramos a la mierda y a Colomarín por jugar en la Liga. Este hombre jugó en la Liga. Sí, pero metió 44, no 12. En la que metió 8 en 12 partidos de Champions, metió 27 en 29 partidos de la Liga. Es verdad que de esos 8 del partido de Champions, yo creo que el 80% tiene ese énfasis de grupo, porque contra el Barça no hizo gol y contra el... Contra el Barça sí hizo gol. En la vuelta le hizo gol. Ah, sí, él metió un penal, la verdad. Y en cuarto... Creo que hizo doblete, ¿no? Doblete en Champions. ¿No fue Mbappé de Embele? No me acuerdo, pero él sí metió gol en fase eliminatoria. Sí, él metió un penal, la verdad. Y lo mismo que hizo con Francia. El partido importante metió penal, pero gol no hizo. O sea, no la jugaba bien. Mbappé debe ser mejor que Haaland. Hablando de lo que decíamos de Solos, le ganó su fichaje en el Real Madrid. Artem Dovig, pichiche de la Liga Española, con 24, creo que fue 24 goles. Artem Dovig, 25 goles, 41 partidos y 10 asistencia, metió un gol en la Champions en los qualifiers para la Champions League, 25 y 10, 35 goles de asistencia combinada. Creo que entre Gonzalo Ramos y Colomani. No, mentira, creo que Dovig, loco, tiene que estar por encima de Solos. ¿Puede estar por encima de Julián? Creo que sí. Creo que tuvo mejor temporada que Julián. A mí sí. A mí me da, yo te voy a decir la verdad, a mí me da una corriente ver a Watkins con esos cánteles allá arriba. Yo siento que los cánteles allá arriba están en otra teoría. ¿Tú quieres poner los primeros de Cumple de su Trabajo? Para mí, tiene que poner el primero, o una categoría para él solo, porque es que Mbappé, Haaland, Kane, Gisban, tú vas a poner a Watkins ahí. Para mí, como que tú estás metiendo a mí a nada con Michael Phelps, loco, como que... Quizás uno pudiera añadir otro, en verdad. un chis más arriba, pero no aquí. Claro, vamos a poner otro, vamos a poner casi élite. Ahora sí, ¿quiénes de ustedes aplaudieron ahí en los comentarios? Ese me gusta, ese me gusta. Ahora sí estamos heavy. Lautaro Martínez. Lauti, máximo goleador de la Copa de América con 12 goles, si no me equivoco. En la serie ha metido más de 20 goles también en Champions. No creo que no hizo tantos goles, pero tiene sentido porque el Inter cayó en octavo de final contra el Atlético de Madrid, pero estamos hablando de un jugador, para mí, élite. 27 goles, 7 asistencia en 44 partidos, apareció en los partidos importantes del Inter, metió gol a la Supercopa de Italia, metió gol a la Copa de Italia, le metió gol al Big 8 de la Serie A. Yo creo que tiene que estar en élite, obligado, y de hecho, lo pongo por encima de Griezmann en este punto. Yo también. Creo que no todavía por encima de Kane, Haaland y Mbappé, pero sí definitivamente por encima de Griezmann. En realidad, su actuación en Copa América es muy valiosa. Alexander Isaac. A ti te gusta mucho el fútbol está como aquí, pero no lo vamos a poner ahí porque estoy terminando, ¿verdad? Está bien, cumple su trabajo, no voy a terminar, cumple su trabajo. Tiene que estar peleando con Watkins a ver quién es el mejor que cumple su trabajo, porque metió más goles que Watkins en la Premier League. No, no. Watkins está en casi élite, ¿tú le pondrías casi élite? Yo pusiera Isaac en casi élite, loco. Metió 21 goles en Premier League, solamente Cole Palmer con 22 y Haaland con 27 metieron más que él. ¿Cuánta asistencia dio? Dio dos asistencias solamente y fueron en la Premier League, no dio tanta. En cinco partidos en Champions metió un gol, en FA Cup en cuatro partidos metió dos goles y en la Caraba Cup metió uno. Sabemos que es un jugador que es muy bueno, un jugador que también se lesionó durante la temporada. Eso, su único problema es que es muy propenso a lesionar así. Yo lo tengo que poner casi élite, en realidad. Ahora, ¿quién es mejor, Isaac o Julián Álvarez? Esos tigres son mejores que Julián Álvarez, loco. ¿Dos Big es mejor que Julián Álvarez? Dos Big no es mejor que Julián Álvarez, loco. Temporada pasada, sí. Ahora. Pero es que no es temporada pasada. Pues yo lo pondría así y así. Yo dejara... Isaac es mejor que Duffy, que esa es la verdad. Dusan Blahovic, a mí me gusta como jugador. En un momento sonó para el Big Six de la Premier League, lo acabó fichando la Juve, en la Juve la primera temporada no fue buena y la pasada remontó, pero no fue de qué barbaridad de temporada. Mira, yo tengo que decir la verdad, loco, con Blahovic yo entro en un punto raro y es que... Mira, él la temporada pasada metió 18 goles y 3 asistencias y 38 partidos. Solamente jugó la Serie A y la Italy Cup. No jugaron más nada. No está mal, pero... Viene mejor un poco el número de la temporada pasada, la antepasada esa, en la que mete 14 goles y da 4 asistencias. Creo que pasa en la temporada prime de él en Fiorentina, loco metió 29 goles y 6 asistencias en 45 partidos. En la Fiorentina, o sea, la verdad es que él ha bajado su nivel. Él bajó, él bajó. Podemos ponerlo en cumple su trabajo, pero creo que solamente por encima de Darwin Núñez, loco, para mí Turán y Solos es mejor. A mí, porque no me gusta para nada Darwin Núñez, yo siento que Blaovic es mejor. Pero arriba, o sea, él no está en el nivel de Isaac, Torric, Julián y Iván. Él está o aquí o aquí. Pero sin duda. Vamos a ponerlo aquí. Gabriel Jesus, yo soy fan de mí, cuando yo veo un partido de Gabriel Jesús, él jugando con el Arsenal, me encanta, porque Gabriel Jesús es muy bueno jugando al fútbol. Es muy bueno jugando al fútbol. Sí, loco, ¿qué pasa? No hace goles. O sea, él selecciona mucho, pero él jugó 36 partidos de temporada y solamente metió 8 goles y dio 8 asistencias. No, es un fraude, pero es muy bueno jugando al fútbol. La verdad es, es muy bueno jugando al fútbol, pero es un fraude, o sea. No cumple con su trabajo, hay que ponerlo fraude. No, la verdad es que no, el primero de fraude. Yo lo puse en la tapa letra de Sirxe ahora mismo, loco, la verdad es que Gabriel Jesús está mal. Él hizo más goles. Víctor Osime. La temporada no pasada, sino la pasada esta, fue élite, parece que es víctima del sistema. La temporada pasada jugó 32 partidos, metió 17 goles, 4 asistencias. Uy, bajó mucho. Bajó mucho. 17 goles y 4 asistencias a Víctor Osime. Yo sigo pensando que era un delantero élite, pero... En teoría va a salir del Napoli, al Chelsea o al Arsenal. Eso es lo que se está viendo. Yo debo de ponerlo ahora mismo casi élite y lo pongo por encima de Julián. O sea, yo siento que Osime sigue siendo un muy buen delantero. Yo quizá lo pusiera detrás, pero te lo puedo comprar. Yo, Osime, hoy en día, pero Osime sigue estando ahí arriba. O sea, no podemos bajar tanto Osime. Sigue un jugador que sí podemos bajar tanto porque se llama Richarlison. 12 goles, 4 asistencias. Fraude. Mira, lo que va a ver tiene que ser fraude. O sea, este pana entra a dar por detrás de Gabriel Jesus. Aunque haya metido más goles de Gabriel Jesus, para mí este tipo es malísimo. Es malo, la verdad. Para mí, él y Gabriel Núñez son los peores del fútbol. Metió el mejor gol del Mundial, pero... Que es robo también. Tenía cabeza de sangre. Es robo, asistencia. Son buenos números, eh. Tienen buenos números. Aún así, él sigue estando en élite. Lewandowski lo podemos poner en el mismo tier donde están Mbappé, Halland, Kane, Lautaro Martínez y Griezmann. Hoy en día, yo creo que no. No, o sea... Lo podemos poner... Ajá. Si nos basamos en goles, en teoría, él hizo más goles que Griezmann. Sí, pero entendemos que Griezmann da un mejor nivel. Griezmann juega mejor. Lo podemos poner en el mismo tier que Watkins, Ozymen, Julián, Isaac Duffick. Metió 26 goles con el Barça, que no tuvo una buena temporada. Quizás debería ser el último de élite. Nada más por respeto. Por respeto. Sí, porque yo siento que lo del Barça no me odia. Por respeto. Por respeto. Rasmus Holion. Rasmus Holion, el delantero más genial del delantero que la temporada pasada fue un meme por mucho tiempo con una canción. Rasmus Holion hizo 16 goles y dos asistencias y 43 partidos. Yo creo que Holion puede ser el primero de fraudes. Yo creo que sí. Creo que puede ser el primero de fraudes. No me parece un fraude, pero... Tuvo un muy mal inicio de temporada, pero después mejor. Sí. Nicolás Jackson. Nicolás Jackson, 17 goles, eh... 17 goles, 6 asistencias y 44 partidos. pues hizo más de lo que yo creía. Me va a doler ponerlo en fraude, pero él tiene que ir. Pero a mí me gusta Nicolás Jackson. Tremendo fraude. Para mí... A mí me gusta mucho. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo hasta lo pusiera por letrada de Gabriel Jesús, pero como él metió nueve goles más que Gabriel Jesús... Yo metió nueve goles más. Yo lo pusiera por... Pero yo lo pusiera por delante de Zwerksy, no sé. Él hizo más goles que Zwerksy. Sí, pero Zwerksy es mejor. La cabra, Cristiano Ronaldo. La temporada pasada hizo 45 partidos y metió 44 goles y tres asistencias. Este tipo es en élite. Hermano, ¿cómo tú en 45 partidos a los 37 años metes 44 goles y tres asistencias? Tiene Manolo Roqueja. La que debería tener élite. Tiene Manolo Roqueja, Harry Kane. Atrévete a ponerlo por letra de la Banda 2. Honestamente, yo lo pongo por encima de Griezmann y de la Banda 2. Sin terminar. Objetivo. Piensa que esos 44 goles están jugando en Arabia. Loco, pero Mbappé metió 44 en el Ligue 1. ¿Cuál es la diferencia? Que él jugó al Champions. Y metió 8 en el Champions. ¿Él dejó al Champions Cup? Vamos a ponerlo aquí. Pero por ante Griezmann, bro. Vamos a ponerlo ahí. Diablo, qué sexy se ve Cristiano ahí. Víctor Boniface. 34 partidos, 21 goles y de asistencia invencible con el Bayern Leverkusen. Temprada histórica. ¿Cuántos goles? 21 goles y de asistencia. Son buenos números. Son muy buenos números. Para mí, yo lo puse en casi élite. ¿Casi élite? Como él jugaba con el Leverkusen fue una locura. De hecho, yo lo pongo por encima de Ozymen. Solamente lo pongo detrás de Watkins. O sea, para mí, hoy en día, bro, es que a mí lo que me sorprendió mucho de Boniface era que él no solamente era un 9 tipo Zorloth que pocheaba. O sea, él tenía calidad y él la bajaba muy bien. Tenía dribbling. Él tiene más toque y más dribbling que Ozymen. Para mí, él es mejor que Ozymen, mejor que Julian, mejor que Isaac y mejor que Duffke. Víctor Boniface. Es muy bueno. Y acuérdate que Boniface se lesionó por tres meses, loco. Boniface se lesionó por tres meses. Él hubiera tenido muchos más goles, loco. Lo hubiera llegado a 30 fácil, loco. Para mí, él no es mejor que Julian Iguiz aquí, Ozymen. Uy, claro que sí, loco. El único que es mejor que él hay real es Watkins. Por delante de Duffke. Es muy bueno Boniface. Él es muy bueno, pero... Mira, comentame la idea a mí en la próxima otra vez. Dominic Solanque. En general, en la temporada metió 21 goles en 42 partidos y 4 asistencias. Un jugador que lo hizo muy bien. Muy bueno número y Solanque en el Bournemouth tiene lo mismo que Boniface, que crea juego. No solamente un 9 de área. Para mí, él es el último de casi élite. Yo, mira, lo banco. Para mí, es el último. Lo puedo bancar. El Pelé africano, además de Luzman. Si tú lo miras, por lo menos en 40 goles que tocó Luzman, 38 veces dijimos, este tigre es otra cosa. 45 partidos, 17 goles de asistencia. Y mira, que los números no son una locura, pero es muy bueno. Este tigre es buenísimo jugando al fútbol. Yo lo pongo casi élite a él. Yo también. Y para mí, yo lo pongo por encima de... Mira, lo pongo detrás de Isaac Julián. Creo que todavía no lo podemos poner. Por los números, sí, detrás de... Pero tiene que estar por encima de dos Vicky que es Solanque, seguro. Es muy crack. Y por último... Kirací, 30 goles en 30 partidos y 3 asistencias. Bueno número, 30 goles. En 30 partidos. 30 goles en el Stuttgart metiéndolo a Champions League. Que me sorprendió. Yo le voy a decir la verdad. Yo me preparé para este tier list porque yo no había visto ni un solo partido de Kirací. Vi highlights. ¿Viste cómo juega? Y me sorprendió que no es... Yo pensé que él era un poacher, pero él también tiene técnica. él cree a juego. Él cree a juego. Para mí esto es casi élite. Tiene que estar casi élite. Lo único malo de Kirací, o sea, malo es su edad. O sea, que apareció ahora en el élite con la edad que tiene. Ojalá fuera mejor. Para mí, ahora mismo tiene que ser tercero por detrás de Watkins y Boniface. Y ahora toca decir el 9, el definitivo. Bueno, obviamente el mejor es el 3 de Mbappé. O sea, aquí no hay duda. Íbamos el bulto de bueno, pero no. Claro, si hay que elegir otro que no sea Mbappé, porque vamos a decir que muchos de ustedes no consideran Mbappé un 9. Yo pusiera Haaland. Yo creo que sin duda Haaland. O sea, tú puedes decir que Harry Kane quise mejor, pero Haaland, si tú necesitas un 9 en tu equipo, o sea, tú no puedes no poner al tipo que tiene 90 goles en tu temporada, que tiene 225 goles en 280 partidos. Es imposible. Si tú me dices que Haaland no puede hacer el rol que hace Boniface en Leverkusen, yo te lo compro, porque Boniface es mejor con la pelota que Haaland. Pero, si tú le dices que eres un 9 que haga goles, tiene que ser Haaland. Tiene que ser Haaland. Para mí, no es un 9 del mundo. Claro, Mbappé juega ahí ahora. Mbappé básicamente no tiene competencia. Mbappé pelea por ser el mejor del mundo. Pero yo estoy muy feliz con el de Tiglis. ¿Tú le hicieron algún cambio? Si fuera tú, yo el de Tiglis. Si fuera mío, eh, no. Mira, lo único que quisiera y quizá por un poco de termiada subiría a Nicolás Jackson de último que cumpla su trabajo. Pero fuera más termiada que opinión objetiva. Yo, siendo objetivo 100%, no una termiada, yo bajaría David Núñez al último. O sea, David Núñez es el peor nuevo de aquí. No es verdad. Es imposible. David Núñez es el peor de todos. Es imposible. O sea, yo antes de David Núñez yo prefiero a Richard. Bueno, Richard y David Núñez tienen que estar así, pegados, abrazados. Es verdad. Son dos miendas, loco. Es verdad. Pero bueno señores, hasta aquí ha llegado el video. Espero que te haya disfrutado. Si te gustó este tier list, probablemente te va a gustar un tier list que tenemos aquí para ti. Dale, ya vemos. Cliquea, cliquea, cliquea.